de la ciudad de México. Listas como siempre con nuestra información de último momento tenemos en pantalla Graciela Reque que nos acompaña desde el hospital de clínicas estas filas que tienes detrás tuyo son para atención, para vacunación, tú nos explicas por favor. Héctor, todas estas personas que yo tengo atrás mío están esperando por una atención médica y quiero que me acompañes, mira lo que te voy a mostrar. Ha sido publicada esta lista de fichas disponibles para esta jornada. Que en su mayoría hemos ido consultando los pacientes vienen por neurología, vienen por medicina interna, vienen también por cirugía general o también en el caso sea otra patología o urología. Sin embargo, quiero que prestes atención. Muchas de estas fichas no sobrepasan al número de seis. En este caso, otorrinolaricología es el único que llega a diez. Sin embargo, para acceder a una de estas fichas y tener suerte a este, a estas, perdón, uno tiene que venir a las dos de la tarde, te puedes imaginar, Héctor, y esto sucedió con el señor Luis, voy a conversar con él. ¿Cómo está señor Luis? Buenos días. Usted me contaba que ha estado desde ayer al mediodía para así poder acceder a la especialidad de neurología. Claro, sí, estaba ayer desde doce de la tarde, mi hijo está haciendo pila aquí, y en la noche he venido a dormir, toda la noche. Y son dos noches que el domingo he venido y me han rechazado las referencias que me adelantó el médico. Porque estaba llenado mal su formulario, ¿no es cierto? Claro, estaba llenando el formulario y aquí me han rechazado. Yo tenía que peregrinar a él, sacar otra vuelta y ayer la noche vuelta y dormido. ¿Te imaginas, Héctor? Este no es el único caso. Hemos ido conversando con distintas personas que incluso han llegado desde Apolo. Es el caso de la señora Victoria. Señora Victoria, ¿usted para qué especialidad ha llegado hasta la ciudad de La Paz? Neurología. Neurología. Aquí ya se fue, se van dos fichas. Y en caso, mira, de que las otras dos personas, las otras personas que están delante de ellas no accedan o no, no quieran también la especialidad de neurología. ¿Te imaginas lo que están pasando todas estas personas? Es realmente preocupante toda esta situación. Y ojo, no solamente vienen las personas que desean acceder a una ficha, sino también que en la parte de atrás, y me ayudo un poquito aquí, mi compañero Miguel, están las personas que han sido reprogramadas. La primera persona que ha llegado a este punto es la señora aquí presente. Cuatro y media de la mañana, una persona de la tercera edad. He venido a las cuatro y media de la mañana para ser mi, para ser la primera en la fila. Como has escuchado Héctor, es una preocupación constante y un problema que lamentablemente no tiene solución. Todo el tiempo vamos anunciándoles esto, esta situación y lo que está pasando para estas personas y la situación persiste. Hacemos una retrospectiva de quiénes han sido las autoridades. Desde que Pablo Ramos era prefecto, César Cocarico, gobernador Félix Pazzi, la actual autoridad, el señor Quispe, realmente el hospital de clínicas que depende de esta institución, tiene el mismo problema año tras año, gente haciendo largas filas, no hay una solución, y las autoridades prácticamente en todas estas gestiones no le han puesto un punto final a la desesperación de miles de personas que no saben qué hacer. Llegan desde el área rural, esperando encontrar una ficha y se encuentran con eso. Graciela, muchas gracias, hasta un próximo contacto.